¡Suscríbete al canal! En una palabra, vas a querer ayudar a todo el mundo y lo malo de esto es que te puedes ver un poquito invasivo. Así es que por favor, Leo, esta semana hay que recordar que consejo no pedido ofende. Si alguien nos pregunta, si alguien nos pide nuestro consejo adelante, pero prohibido opinar del trabajo o de la vida de los demás si es que no se nos está preguntando, porque sí puedes tener algunos enfrentamientos porque te contesten de una manera que digamos que a lo mejor no te va a gustar mucho. Por otro lado, esta semana te va a venir muy bien reconocer algunos errorcitos que has venido cometiendo. Ya sabes, de repente juzgaste mal a alguien, de repente pues diste una opinión muy dura sobre alguna persona, hiciste sentir mal a alguien, dijiste algo de una manera inadecuada, dejaste de cumplir con algunas de tus responsabilidades. Bueno, pues esta semana es perfecta para decir lo siento, borrón y cuenta nueva. Esta semana me van a estar disculpando a Leo, me lo van a estar perdonando si es que cometió algún error, pero ojo, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con dar consejos no pedidos, así es de que toma tu distancia. Y en el amor para las parejas, bueno, Leo, esta semana va a estar más exigente que de costumbre. Es posible que estés viendo la paja en el ojo ajeno. Sí, sí, vemos los defectos de los demás, pero somos incapaces de verlos nuestros. Esta semana trata de no ser demasiado exigente con tu pareja. Si tienes algo que decir con respecto a los gastos, a las decisiones que se han venido tomando, a los horarios en los que está llegando tu pareja, etc., trata de decirlo pues con diplomacia, evitando la confrontación. ¿Por qué? Porque Leo va a estar muy reflexivo y cuando pensamos las cosas demasiado, pues nos arriesgamos a ver problemas que no habíamos querido ver por comodidad. Ya sabes, eso de que de repente muchas veces nos callamos y después hasta nos olvidamos. ¿Por qué? Porque no queremos pelear. Porque de repente consideramos que nuestro día va demasiado bien como para discutir por una tontería. Pues esta semana tal vez no te parezcan tonterías y decidas pues revivir algunas discusiones del pasado, algunas que te dieron flojera y algunas con las que no llegaste a ninguna conclusión. El consejo de la abuela, no hagas esto. Hay que vivir del presente y concentrarnos en el aquí y el ahora. Vamos a tratar de que esta semana se vaya fácil con nuestra pareja. Vamos a admitir nuestros errores si es que los hemos cometido. Vamos a decir lo siento. Vamos a decir me disculpo. ¿Y por qué no? Vamos a decir me gustaría hablar de tal tema. ¿Por qué? Porque me interesa que nuestra relación camine. Me interesa que sigamos juntos y yo creo que si hablamos podemos resolver las diferencias que tenemos. Pero de pelear, nada leo. Acuérdate de lo que siempre les digo yo aquí en este canal. Hace más una sola gotita de miel que un litro de vinagre. Así es de que toma nota. Y bueno, los solteros. Los solteros que generalmente ven que una persona sea chula, preciosa, hermosa. Bueno, pues esta semana van a estar muy exigentes porque aparte de que se vean bien físicamente, van a estar exigiendo que la persona tenga, pues digamos que un buen intelecto. Que sea capaz de hablar con ustedes de cualquier tema. Que sean personas cultas, que tengan algo que enseñarles. O ya de perdida que puedan retroalimentarse. Aquí esto no es que sea difícil, pero fácil. Tal vez tampoco les va a resultar. Vamos a tratar de entender, mis ángeles, que pues el ser sexys, el ser sensuales, tal vez no está peleado con personas inteligentes. Pero creo que si lo que están buscando ustedes estas semanas son personas intelectualmente hablando de igual a igual, va a ser importante que entiendan que esto no lo van a conseguir en una discoteca. ¿De acuerdo? Así es de que según los planes que tengan ustedes, según lo que estén buscando, es al lugar al que tienen que ir. Y sí tienen muchas posibilidades de conocer personas interesantes. Sin embargo, mis angelitos solteros, mucho cuidado con lo que comentan a los amigos. Ya saben, oye, ¿no te gusta fulana o fulano de tal? Ay, no, porque es medio tonto. Ay, no, porque es media gorda. Ay, no, porque es medio chaparro. Ay, ya lo viste, amiga. Está súper panzón. No hagan eso porque sus amiguitos, lo más probable, es que vayan y cuenten lo que ustedes comenten. Mucho cuidado a morderse la lengüita, ser muy cuidadosos con la manera en la que se refieren a los demás. Y vamos a evitar, mis ángeles, que pierdan ese brillo que tiene Leo, haciéndolos quedar como falta de tacto, como personas insensibles, que no les importan el resto de las personas si no cubren, pues, ahora sí que los requisitos de Leo. Más bien esta semana que sea de apertura también para las amistades. Que no necesariamente sean personas que te gusten para una relación. Hay que dar oportunidad también a los amigos, ¿eh, mis ángeles? Porque si bien es cierto que es agradable estar ilusionados y tener por ahí un amorcito, también es cierto que nuestros amigos, mis ángeles, son muy importantes en nuestra vida. Y nuestros amigos no necesariamente nos necesitan gustar físicamente, ¿cierto? Lo que se necesita es compartir cosas con ellos. Gustos, preferencias, no sé, formas de pensar, ideologías. ¿Qué sé yo, mis ángeles? Compartir cosas con los amigos. Porque, pues, no todo el tiempo queremos estar de abrazo, besito y manita sudada, ¿verdad? También hay días en los que tenemos ganas de ir a tomarnos un café y conversar. O simplemente salir por ahí a caminar en silencio para sentirnos acompañados. Vamos a darle un poquito de variedad a esas personas que nos acompañan. Y vamos a vernos solamente por amores, también por amistades esta semana. Y ya lo saben, eh, mis pillos leones, hay que avisarle a las personas con las que comienzan a salir de qué van esas salidas o adónde se dirigen para evitar malos entendidos. Bueno, mis ángeles, los signos de fuego por algo les dicen los dioses de fuego. Son lindos, a la gente le encanta estar al lado de los signos de fuego, pero a los signos de fuego no es que les guste todo el mundo, mis ángeles. Así es de que hay que avisar de qué es de lo que va la relación para que después no andemos con problemas de que les entendieron mal y no pueden sacarse de encima a determinadas personas. Ah, y por cierto, mis ángeles, disculpan a mis pajaritos, pero como me esperé a que se callen, mis ángeles, ya no les hago esto hasta mañana. Así es de que, pues, oídos sordos a mis pájaros. Pero bueno, en el tema de la salud. Mis ángeles, esta semana yo creo que vamos a alejarnos de las pantallas. Vamos a evitar las cenas copiosas porque va a ser una de esas semanas donde te va a costar mucho trabajo dormir. ¿Por qué? Por lo que tú quieras, porque vas a estar ocupado pensando en los problemas, porque de repente traes por ahí algún amorcito imposible que te quite el sueño, porque de repente, simple y sencillamente, pues, no puedes dormir por el trabajo o por lo que sea. Vamos a tratar de llegar a nuestra casita temprano, de relajarnos, de tomarnos un tecito relajante a buena hora, porque si se lo toman antes de ir a dormir, lo más seguro es que en el transcurso de la madrugada se me tengan que levantar al baño y ahí ya me le dicen otra vez adiós al sueño. Vamos a tratar, mis ángeles, de irnos a dormir tranquilos, en el entendido de que de noche no podemos arreglar ninguno de nuestros problemas, así es de que vamos a tratar de descansar. Sin olvidar que cabeza fría piensa mejor, mis ángeles, y una persona que está descansada tiene la cabeza fría. ¿Por qué van a estar estresados? No importa el por qué, los leones sí se pueden llegar a sentir un poquito ansiosos esta semana, así es de que vamos a evitar estar comiendo todo el día, mis ángeles, y como les digo, las cenas copiosas prohibidas esta semana, porque los problemas más fuertes de salud que van a tener los leones esta semana son digestivos. Así que ya lo saben, a cuidar esa dieta y a dormir bien, mis ángeles. Si no pueden dormir bien, hay que hablar con nuestro doctor para que nos den una tabletita de algo que nos obligue a ir a dormir temprano para que despertemos temprano y de buenas. Y bueno, en cuestión de dinero, bueno, por aquí ya les había comentado cuando hablábamos de los casados, hay que hablar con la familia si se está gastando de más o si somos nosotros los que estamos gastando de más. Hay que poner un límite, mis ángeles. No es una buena semana para desinfarrar. No estoy diciendo que me les vaya a ir mal en dinero, pero debe de haber un equilibrio entre lo que ganamos y lo que gastamos. Por otro lado, no es una buena semana en absoluto para correr riesgos de ningún tipo, sobre todo en lo que se relacione con el dinero. No apuestas, no compras de boletitos, de lotería. No préstamos a personas de las que dudamos que nuestro dinero vaya a regresar o por lo menos que nos lo devuelvan de la misma buena manera con que nosotros lo estamos prestando. Esta es una semana para tomarnos muy en serio nuestra situación financiera, adelantar pagos a lo que ya debemos y evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de deuda. Esto incluye no comprar cositas a crédito, mis ángeles. Mucho cuidado esta semana. Y bueno, en el trabajo, mis ángeles, pues creo que sí va a ser la semana un poco pesada en lo que respecta a los compañeros, mis ángeles. Esta es una semana donde la gente que no brilla mucho va a estar envidiando y tratando de superar a la que sí brilla. Y lamentablemente yo creo que de todos los signos del Zodíaco, los de fuego son los que más brillan, mis ángeles. Y son los que van a tener un poquito de más problemas con los compañeros de trabajo. Intrigas, chismes, de repente el tratar de ganarnos a la mala. Hay que recordar aquello de que si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo esta semana. Nada de encargar ni de delegar nuestras responsabilidades. Si tenemos algo que hacer, lo hacemos nosotros, mis ángeles. Nada de, ya le dije a fulano que haga tal. Ay, no te preocupes, yo lo hago porque yo así, hazlo, hazlo. No, mis ángeles, esta semana ustedes a lo suyo. Bueno, vamos a evitar que después estas personas que nos están haciendo el trabajo vayan a hablar con nuestros jefes y les digan cosas como ¡Ay, pues es que lo hice yo porque pues él no lo quiso hacer! O ella me dijo que lo hiciera yo. Nunca van a decir, yo le dije que lo hacía o yo le dije que no se preocupara. Si nos quieren fastidiar de alguna manera, nos van a poner como esas personas que no trabajan. Y pues lo más seguro es que la tirada sea quitarnos nuestro trabajo o si estamos buscando un ascenso, ser ellos los que asciendan y no nosotros. Al final, como dice el dicho, el que es perico donde quiera es verde y ustedes, pues más tardan en apagarlos que en volver a brillar. Pero esta semana no les recomiendo mucho que permitan las habladurías, ni los chismes, ni nada que me les pueda dañar su reputación. Si hay algo que aclarar, me lo aclaran en el momento y no dejen crecer los problemas. En el trabajo ustedes van a estar siendo observados por sus jefes, así que es importante que se dediquen a lo suyo y no me pierdan el tiempo con los compañeros de trabajo. Que miren que van a haber muchas intrigas en torno a ustedes. Pónganle que no les van a hacer mucha mella y que muchas de ellas van a fracasar desde que comiencen. Pero creo que va a ser mejor si sus jefes los ven trabajando responsablemente para que de esa manera no haya duda de que ustedes van a lo que van a la oficina a trabajar. Aléjense de los chismosos, mis ángeles, y verán que van a tener una muy buena semana. Y bueno, en casa, con la familia, mis angelitos van a estar como niños chiquitos, caprichosos. Yo quiero eso. No, es que yo ya dije y así debe de ser. Mis ángeles, no se me conviertan en reyes tiranos con la familia ni con los amigos esta semana. Vamos a aceptar la libertad de pensamiento. Vamos a escuchar a los demás en el entendido de que pensar diferente es bueno. El pensar diferente nos ayuda a ver cosas que no hemos visto. Nos enriquece a nosotros y enriquece a aquellos que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque hacemos más amplio el panorama. Así es de que, por favor, nada de enojarte si la gente no piensa igual que tú. Al contrario, mis ángeles, nutranse. Oye, ¿por qué piensas tú así? Vamos a aprender a ver las cosas desde un ángulo diferente, mis ángeles. Y vamos a darnos cuenta de que en la variedad está el gusto. Porque de cada persona que piensa diferente a nosotros, nosotros vamos a aprender algo. Y a su vez, esas personas van a aprender algo de nosotros. Que esta semana, mis ángeles, no sea de división. Al contrario, que sea una semana donde nos acerquemos más a la familia, donde aprendamos más de nuestra familia. Ya saben, el asunto de conocernos mejor. ¿Te gusta leer esa revista? ¿Por qué te gusta leer esa revista? ¿Qué aprendes de ella? ¡Ay, mira! Últimamente estás practicando mucho fútbol. ¿Por qué te gusta el fútbol? Pregúntenme, mis ángeles. Interésense por lo que está haciendo su familia. No solamente van a aprender a conocerlos mejor. Ustedes se van a sentir muy bien con este tipo de cosas. Así que esta semana, con la familia, mis ángeles, aprendemos más de ellos. Nos interesamos más por ellos y discutimos menos. Esta semana vamos a cuidar el no ser imprudentes, el ser muy cuidadosos con lo que decimos. Y van a ver cómo la semana se les va a ir muy rápidamente y sobre todo, estando bien con su familia, es más fácil que arreglen sus problemas porque van a tener la cooperación de la familia para salir de ellos. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like. Si quieren ayudar a la abuela, pues mis angelitos, es tan sencillo como compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, pues de lo que se están perdiendo, porque yo aquí les regalo jalones de orejas gratis. Un poquito mal quedada, pues sí, hombre. Pero al final, más vale tarde que nunca y mírenme, sí cumplo. Pero bueno, mis ángeles, bendiciones. Que tengan una excelente semana y ya lo saben. Y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.